Muy buenas, mi nombre es Javier Cantón, trabajo en Plain Concept como Researching Lead y nada, quería comentaros que ya por fin hemos recibido la HoloLens 2 aquí en Plain Concept. Somos el primer partner en España en conseguirla. La verdad es que son alucinantes, estamos ya trabajando con ellas para crear las aplicaciones y empezar a aportar cosas de las que ya teníamos hechas antes y bueno para mí por contaros un poco la principal novedad o para mí el cambio sobre todo es que Microsoft en el primer modelo nos mostró como que podíamos tener unas gafas en las que pudiéramos ver hologramas a nuestro alrededor, pero la gran diferencia ahora es que ahora podemos tocar esos hologramas, podemos acercarnos y el dispositivo sabe dónde estamos mirando y qué hologramas estamos, con qué hologramas estamos interactuando de una manera súper natural, básicamente tocándolo con las manos, etcétera. O sea que las novedades son brutales, también tiene el dispositivo que te las puedes colocar y se puede levantar la visera que es algo bastante cómodo a diferencia de antes, el peso está bastante mejor repartido, que en este tipo de cosas pues se agradece porque ya no te pesan tanto cuando las llevas puestas en la cabeza. Algo bastante interesante también es que ahora hay un eye tracker o un reconocimiento de ojos de manera que un mismo dispositivo puede ser utilizado por múltiples usuarios y cuando te colocas el dispositivo en la cabeza, el sensor detecta que es una persona diferente y por lo tanto hace login con un usuario diferente y se ajusta, pues bueno, el dispositivo se ajusta para que veas con bastante nitidez todos los hologramas y tal a la distancia de ojos que tiene cada usuario, ¿vale? La verdad es que en ese sentido es alucinante y se pueden llegar a hacer cosas que hasta ahora no se podían hacer, ¿vale? Para mí la gran característica, el gran cambio es poder interactuar, poder tocar, ¿vale? Ahora es que daros cuenta que colocaros el dispositivo es mucho más simple, mucho más rápido, ¿vale? Tienen esto que es lo que decía que se podía levantar y ahora básicamente la interacción, todos los menús, todos los elementos salen mucho más cerca, pueden visualizarse mucho más cerca para que estén a la distancia de las manos y las puedan detectar, ya no tienes que apuntar con la cabeza, ya directamente tus manos, simplemente tienes que tocar, eso es una de las grandes diferencias hasta ahora. Siempre que utilizamos el primer dispositivo, básicamente había que explicarle a la gente cómo utilizarlo, en esta versión ya no hay que explicarle a la gente nada, que a cualquier usuario, la gente del equipo y tal, y gente incluso que no habían probado estas gafas antes, ni la versión 1, se las colocan y automáticamente saben lo que tienen que hacer, que básicamente es mirar un elemento e interactuar tocando, tocando con las manos, directamente con sus manos, o sea que esto es algo bastante impresionante. Bueno, pues en principio esto es todo, lo que quería contaros de las primeras impresiones que nos hemos llevado del dispositivo y nada más, aquí en Plain Concept pues seguimos trabajando duro para integrarlas con nuestro motor gráfico y empezar a probar y a generar demos para diferentes clientes, así que todo el que esté interesado pues no tiene más que contactar con nosotros y un poco ver cuál es el siguiente paso en la evolución de la tecnología.